Música ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy estamos en San Diego la ciudad que posiblemente tiene el mejor clima en todos Estados Unidos aunque esta semana tuvo un par de tormentas bastante fuertes de lluvia que les hace falta pero tuvimos suerte, un clima perfecto y estamos aquí para probar esta segunda generación de la Mazda CX-5 que es quizá el vehículo más importante para la marca japonesa por su volumen de venta el segmento de las crossovers medianas es el que está más creciendo en Estados Unidos así que Mazda que debutó este modelo hace apenas 5 años, en el 2012 como modelo 2013 ya la renovó totalmente por completo, por dentro y por fuera incluyendo el diseño que es mucho más elegante, el diseño, la filosofía de diseño codo que es curvas en los paneles, mucha atención al detalle por ejemplo con la pintura no solamente se enfocan en cómo luce en la luz sino cómo refleja también las sombras, cómo se adapta el auto al ambiente donde está y por supuesto en las características que hace mucho tiempo ya Mazda tiene como su firma que es el manejo deportivo, la eficiencia en el consumo de combustible características que han hecho de Mazda una de las marcas más exitosas en los últimos años que por cierto esta semana fue reconocida junto a Porsche y BMW como las únicas tres en el mercado de Estados Unidos de las cuales Consumer Reports recomienda todos sus modelos en la línea así que estar al lado de compañías como Porsche y BMW para una compañía pequeña relativamente en cuanto al resto del mercado mundial de autos es un logro realmente muy importante y para las personas que todavía no le han dado digamos una oportunidad a Mazda de probar los autos nuevos yo diría de los autos desde que salió este, el CX-5 2013 a la fecha los autos de Mazda han cambiado por completo y lo que van a encontrar es su estilo de diseño, la tecnología Sky Active que combina turbos, elementos muy específicos en las partes del motor para hacerlo más potente y eficiente y dar esa experiencia de manejo que antes el marketing lo utilizaban más, la experiencia de manejo Zoom Zoom de Mazda sobre todo en la relación valor precio, Mazda por ejemplo aquí en este evento con la CX-5 trajo vehículos para comparar que quizá uno no se esperaba, no se esperaría ver en una marca que no se considera de lujo pero Mazda ha traído aquí por ejemplo la Audi Q3, la BMW X1, la Mercedes Benz GL-A y la NX200T es el nombre completo que son vehículos considerados de lujo y cuando uno se pone a comparar todos los aspectos del auto, diseño, tecnología, desempeño pero sobre todo precio, uno se da cuenta que Mazda está ganando esa competencia aunque obviamente a un nivel más pequeño de por lo menos esas marcas o otras o por lo menos en su segmento de competitividad directa que sería aquí por ejemplo en este caso de este vehículo la Honda CR-V, los modelos de Toyota o la Nissan Rogue por ejemplo cuando uno se pone a ver lo que puede obtener con el precio máximo de un modelo de Mazda como esta que es la CX-5 totalmente equipada, el modelo Turing el precio apenas llega a los 37 mil dólares con todas las opciones posibles todos los sistemas de tecnología, asientos de piel, equipo audio Bose y realmente uno se pone a comparar y tiene que reconocer que la relación valor-precio de estos modelos es algo que realmente hay que tomar en cuenta para esta segunda generación la Mazda CX-5 no cambió mucho en cuanto al motor o a la entrega de poder del motor tiene la misma potencia, los mismos caballos de fuerza, la misma torsión, libras por pie lineal sin embargo si ha cambiado o como dije le han puesto mucha atención a detalles pequeños como por ejemplo cómo es que responde el pedal del acelerador a la intención de tomar más velocidad cómo es que la dirección es mucho más precisa, más firme detalles que Mazda está buscando perfeccionar para tener la mejor combinación de la relación del ser humano, del conductor con el vehículo y esa es una filosofía que traen de Japón y que esa la comparan con la conexión de un hombre o de un jinete con un caballo que es la forma más perfecta, más armoniosa de moverse y entonces ellos tratan de ver desde el ángulo en que uno pone las manos en el volante dónde caen incluso los pulgares dentro del volante dónde queda la manija para abrir las puertas en relación a los codos y cómo el codo mismo te puede ayudar para abrir las puertas el silencio interior de la cabina por ejemplo mejoraron 100 puntos diferentes en la cabina para hacerla considerablemente más silenciosa al modelo anterior la distancia entre los pedales del acelerador y el freno así que Mazda no hace su desarrollo de ingeniería de la forma más tradicional que uno pudiera pensar en fábricas de autos quizá tienen más volumen como podría ser BMW, Mercedes, Toyota, Lexus, Audi sino que se ponen a pensar en detalles que pueden mejorar lo que es la experiencia total del vehículo con la persona no buscan que sea ni el más potente ni que tenga cifras que se puedan simplemente mencionar sino que buscan la experiencia buscan lo que decíamos hace rato esa experiencia de manejo Zoom Zoom que ya ahora no se usa mucho en la filosofía de marketing de Mazda pero que sigue estando ahí y este es un vehículo familiar tiene capacidad para 5 personas por supuesto cantidad de espacio de carga han mejorado la forma también en que los asientos se abaten ahí por ejemplo eso no es alarma que tengo un auto en lo que se considera el punto ciego y tiene una gran cantidad de tecnología de seguridad que nos permite prácticamente evitar accidentes pues esta es la única SUV del segmento que tiene la tecnología de cruz control inteligente que te permite llegar a un punto en cuanto el auto se detiene por completo unas tecnologías que ayudan en muchas formas diferentes y eventualmente a evitar accidentes literalmente así que hemos estado aquí con Mazda un par de días aquí en San Diego probando esta CX-5 y enseguida en el siguiente capítulo vamos a probar el nuevo Mazda MX-5 RF esa es la versión del Roadster tradicional Roadster de Mazda que está cumpliendo un millón o está celebrando un millón de modelos producidos en su historia así que esa va a ser la siguiente prueba que hagamos aquí en San Diego con Mazda y la Miata MX-5 RF que la RF corresponde a retractable roof al techo duro retractable así que vamos a terminar por ahora con la MX-5 y así que vamos a terminar ahora con la CX-5 y nos cambiamos entonces al Miata ¡Gracias!